Nos vamos hasta el aeropuerto, pero nos vamos hasta el nuevo aeropuerto. Vamos a tener un nuevo aeropuerto, se supone, en diciembre, funcionando en diciembre. Y promete ser el mejor aeropuerto de la región, le llaman una ciudad-aeropuerto, está lleno de los últimos adelantos, pero tiene un pequeño problema. Salir y llegar de allí va a ser una tortura, porque lo que debió ser el ingreso no va a estar listo en años. El reportaje es de Romina Caballero. Este es el ingreso y la salida del más grande y moderno aeropuerto de Latinoamérica. La única ciudad-aeropuerto de Sudamérica que nos pondrá a la par de las principales ciudades del mundo. Esta infraestructura promete mejorar notablemente la conectividad del Perú con el resto del mundo, porque permitirá duplicar el número de operaciones por hora, asegurando más vuelos y más turismo. Pero a medida que nos acercamos a la salida del terminal, notamos que la vía está interrumpida por un cerco de rejas que nos impide salir o entrar. Y es que este terminal, que está a sólo seis meses de abrir sus puertas para recibir a 30 millones de pasajeros en el primer año, tiene un grave problema. Las vías de acceso que conectan la ciudad con el terminal ni siquiera se han empezado a construir. El puente Santa Rosa, que irá sobre el río Rimac para unir la vía asfaltada del aeropuerto con la avenida Morales Duárez, recién estará terminado por lo menos tres años después del inicio de las operaciones aéreas. Eso, si no surgen nuevas demoras. Pero para entender esto, que parece un absurdo, hay que ir por partes y establecer líneas de tiempo. A mediados del año 2000, ya se hablaba de una mejora y ampliación del actual aeropuerto internacional. Pero en el camino se tomó la decisión de construir un nuevo terminal, una pista de rodaje y otra torre de control. Ese año, el gobierno declaró la necesidad de expropiar inmuebles, pero fue recién en el 2012, durante el gobierno de Ollanta Humala, que el Congreso aprobó la ley que permitía liberar el área para la construcción de la mega obra. Este proceso duró varios años y recién en el 2018, 18 años después, el Estado le entregó las 280 hectáreas de terreno a la concesionaria. Nosotros comenzamos a construir, cuando nos entregan los terrenos en el 2018, comenzamos a hacer todos los trabajos de remediación ambiental, todos los trabajos en terreno, digamos, y ya luego, en el 2020, comenzamos todo lo que es la torre, la pista de aterrizaje, y en el 2022 hemos iniciado lo que es ya este terminal, que estamos para culminar a fin de año. Un aeropuerto tres veces más grande y ubicado lejos del actual, lógicamente iba a necesitar una nueva ruta de acceso. La avenida Morales Duárez se eligió como la nueva entrada al terminal aéreo, la que necesariamente debía pasar sobre el río Rímac. Es por eso que a finales del 2016 e inicios del 2017, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provías, elaboró el perfil del proyecto Puente Santa Rosa, accesos, rotonda y paso a desnivel. Cuatro años más tarde, en el 2021, recién se aprobó el estudio definitivo, es decir, un año antes del inicio de la construcción del nuevo terminal. La ejecución de esta vía indispensable para poder acceder al nuevo aeropuerto debía construirse en dos años, es decir, debería haber estado lista en el 2023 o máximo en el 2024, pero hay un problema y grave. Ocho años después del inicio del proyecto, ni siquiera ha empezado a construirse. El Ministerio de Transportes ha intentado sin éxito adjudicar el proyecto hasta en cuatro oportunidades. La última vez no se presentó ningún postor. El proyecto, al parecer, ha dejado de ser atractivo para las constructoras, pues se necesitaría un rediseño y una actualización de los costos. ¿Cuál ha sido el principal error en las gestiones anteriores, entonces? Podría decir, error en las gestiones anteriores, no podría determinarte yo. Porque usted está hablando de una herencia. Claro, lo que pasa, vuelvo a decirte, se practican modalidades que son totalmente válidas, la modalidad de la ley de contratación, obra por impuestos, son modalidades válidas. Sin embargo, sus procesos se deben determinar que un proyecto no siga adelante por una licitación infructuosa, pueden deberse a diversos factores. Para algunos gremios, como la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, la demora de la obra Puente Santa Rosa podría afectar sus operaciones y le han pedido a Lima Airport Partners aplazar la fecha de inauguración del 18 de diciembre al 30 de enero del 2025, porque consideran que es una fecha crítica y de alto tránsito. Este es un tema, vale verdad, que se ha levantado en el 2018. Y desde ahí, poco a poco, conforme se ha venido, hemos acortado los plazos, porque ya sabes que va a venir una inauguración, recién la preocupación se ha puesto un poco más urgente, ¿no? No hay forma de que vayamos ahorita a entrar a operar un nuevo terminal si la parte de los accesos, que lamentablemente no van a ser los más adecuados, pero por lo menos no están presentables, ¿no? La fecha estimada que nosotros, como la hemos dicho, estamos listos es el 18 de diciembre. Para definir esta fecha, nosotros nos hemos basado también en estadística que tenemos de los años previos, tanto del mes de diciembre como del mes de enero del año siguiente, digamos, ¿no? Pero como la puesta en operación del nuevo aeropuerto será de todas maneras en diciembre de este año, el Ministerio de Transportes ha tenido que recurrir a soluciones provisionales con el riesgo de que se conviertan en permanentes. El gobierno ha tenido que sacar de sus almacenes dos puentes metálicos que tienen guardados desde el 2019 para usarse en caso de desastres, para que pueda existir un acceso al nuevo aeropuerto. Este ingreso provisional está a casi un kilómetro de distancia de lo que será el Puente Santa Rosa, el ingreso definitivo donde, por cierto, Lima Airport Partners ya había asfaltado una pista de casi kilómetro y medio que llega hasta el terminal. Como puedes ver, ya tenemos toda la vía interna asfaltada para en el futuro conectarnos con lo que va a ser el Puente Santa Rosa. Como sabemos, el Puente Santa Rosa no va a estar listo en un inicio de la operación del aeropuerto. Entonces, más o menos a 800 metros hacia el este, se están construyendo los puentes temporales, que por ahí va a ser el ingreso y salida al nuevo terminal. Recién en febrero, la concesionaria del aeropuerto se enteró que debía construir otra pista que conecte su terminal con los puentes provisionales. Un costo adicional de 5 millones de dólares que ha tenido que asumir la empresa privada, pero que luego se cobrarán al Estado peruano. En febrero de este año, ya nos anunciaron que se iban a colocar estos dos puentes temporales mitigando todo el tema del Puente Santa Rosa que debió haber estado en el año 2021. Son 5 millones de dólares adicionales que vamos a establecer con el MTC cómo se estarían cobrando. Pero que inicialmente los van a asumir ustedes. Inicialmente los asumimos nosotros para avanzar. Estos puentes que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones asegure estarán listos en el mes de septiembre van a obligar que los conductores que vienen al aeropuerto desde la avenida La Marina o Gambetta recorran casi 3 kilómetros adicionales porque el giro a la izquierda en Morales Juárez no estará permitido. El ingreso a este aeropuerto es completamente diferente al que ya conocemos y estamos acostumbrados. Aquí el ingreso solo es vehicular, más no peatonal. Incluso el diseño no ha previsto la construcción de veredas. El nuevo terminal es un diseño completamente distinto al terminal actual. Eso es importante que todos los usuarios sepamos. Es completamente distinto. En el terminal actual tú puedes entrar fácilmente de manera peatonal. En este caso el terminal está muy lejos, digamos, del río, de donde va a ser el puente. Por lo cual lo que se establece es una entrada vehicular. Va a haber en el futuro una entrada peatonal, pero no es lo recomendable porque no vamos a caminar más de kilómetro y medio para llegar al terminal. Atú ha propuesto cinco nuevas rutas de transporte público para conectar el aeropuerto Jorge Chávez con puntos estratégicos en la ciudad, algo que, por ejemplo, no ocurrirá con el metro de Lima, pues según lo que nos ha contestado la concesionaria de la obra, la estación aeropuerto no se ubica dentro del actual ni del futuro terminal. También nos han hecho saber que el contrato de concesión no contempla ninguna conexión con ambas terminales y hasta el momento no se ha solicitado ninguna adenda. Pero no es el único proyecto a futuro que debería estar en funcionamiento para facilitar la llegada y la salida de miles de personas que transitan por el nuevo aeropuerto. Recordemos que durante el gobierno interino de Francisco Zagasti, los gobiernos de Perú y Francia firmaron un contrato bajo la modalidad gobierno a gobierno, que consistía en la elaboración de la vía expresa en la avenida Santa Rosa, un viaducto elevado de casi cuatro kilómetros que conectará la Costa Verde con el puente Santa Rosa, principal acceso al aeropuerto. Este proyecto también viene demorado y podría estar listo recién en el 2028. Básicamente tenemos dos conceptos principales. El viaducto de la vía expresa Santa Rosa, en un momento dado, hace un año y medio, se tuvo que alargar para empalmarlo justamente con el puente Santa Rosa y que eso fuera una vía expresa continua, lo que no lo era al principio. Eso ha reclamado, ha necesitado un poquito más de estudios y ha alargado un poco el proceso de estudios. Este contrato se firmó en mayo del 2021. Dos meses después, Pedro Castillo llegó a la presidencia y nombró como titular de transportes y telecomunicaciones al hoy prófugo Juan Silva. Durante esa coyuntura se evitó hacer una adenda para que PMO Vías se encargara también de la obra Puente Santa Rosa, pero tras varias idas y vueltas, a fines del año pasado ya se viene trabajando para que la empresa francesa saque adelante ambos proyectos. El escenario es que ya podamos trabajar rápidamente sobre ese expediente técnico y podamos ver lo que tiene y ver cuáles son las soluciones que podamos aportar para mejorar y para implementar medios de construcción que nos puedan permitir ir más rápido. En función de eso podremos decir cuál es la situación ideal. Nosotros por la vía expresa seguimos con la pauta y con la hoja de ruta marcada y por el Puente Santa Rosa estamos trabajando con el MTC para definir un escenario óptimo. A fin de año entrará en operación el nuevo aeropuerto, lo que significará un gran salto a la modernidad y un aumento considerable de turistas que llegarán a nuestro país. Pero recién en el 2027, si no surgen nuevos retrasos, se podrá tener un ingreso y salida acorde con esa moderna infraestructura. Mientras tanto, el caos vehicular será la impresión de quienes lleguen a visitarnos. Mientras tanto, el caos vehicular será la impresión de la pauta 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 de la pauta. Mientras tanto, el caos vehicular será la pauta de la pauta de la pauta de la pauta.